Muy buenas tardes, para todos ustedes, saludos, Edouen. Estamos en el lunes 16 de septiembre del año 2024 y estamos en un sitio maravillosamente mágico y extraordinariamente energético. Estamos nada más y nada menos que frente al mar Cantábrico, al Cantabéric, como lo dice Alexander Lazar, y estamos en la playa de Laredo, Laredo que significa el hogar de los Edou, de los Edouen, Laredo. Recordemos que todas las poblaciones que terminan en Edo, Oviedo, Laredo, Villarrobledo, en fin, hay más, no me salen ahora, pero hay muchas más, pues que todas tienen que ver con los Edouen. Todo estaba dentro del reino de Tanién, originalmente. Bueno, la verdad es que después de haber estado esta mañana en el nacimiento del río Ebro, en Fontibre, en Reynosa, pues camino de Bilbao nos hemos pasado al ladito de Laredo y lógicamente nos hemos dicho, oye, es una oportunidad única de bañarnos en el Cantábrico, y los que vivimos en el Mediterráneo ya es difícil llegar aquí, así que nos hemos detenido, y realmente ha sido maravilloso el baño que nos hemos dado, y bueno, el estar aquí, el contemplar, fíjense qué montaña más, maravillosa. Ignoro su nombre todavía, pero es que es una belleza extraordinaria, una energía superior. Así que hemos querido hacer este vídeo, y querido hacer este vídeo, para honrar a nuestros antepasados, a los Edouen, para hacer historia, o para entablar y conectar con la historia que nos narra Alessandria Azzar, enseñándonos todo esto del Cantabéric, de los Edo, de los Edu, de los Edouen, de los descendientes directos de María, y, lógicamente, para coger la energía que necesitamos para seguir el camino, como siempre les recuerdo, les relato, para tener fuerza, voluntad, alegría y firmeza en nuestro camino, y no dejarnos arrastrar por todas las trampas de paz, disfrazadas de buenismo barato, y olvídense de que este mundo va a ir a mejor, porque no va a ir a mejor, ya no hay ninguna posibilidad, es realmente lamentable, pero, sin embargo, es la verdad más absoluta. Así que, tendremos que seguir el camino, con fe absoluta en Dios Todopoderoso, con amor infinito, hacia Maestatu, y hacia Fleuronte, y a nuestras madres, por supuesto, Marta, Margobe, y las demás madres de Dios B, como Carión, Caterina y Tatiana, y, por supuesto, honrando siempre, a Dios B, Alexandre, que es el que es nuestro creador, y es el que nos ha dado toda la fuerza, la inteligencia, el amor, la sabiduría, la alegría, para poder vivir de una manera decente, en un mundo indecente. Ese es el reto que tenemos, vivir de manera decente y honrada, en un mundo indecente, y deshonrosamente, deshonrosamente activo. Muchas gracias, felicidades, feliz día, desde la playa de Laredo, en el Cantábrico, en el Cantaberico. Laredo, recordemos, significa el hogar de los ellos. Sol y en la. Laredo, recordemos,